Miembros de la sociedad civil cubana y venezolana se reunirán en el evento Foro 2000, que por primera vez se realizará en Panamá los días 8 y 9 de noviembre. Entre los participantes estará el periodista independiente e intelectual cubano Julio Aleaga Pesant, quien nos detalló los objetivos que busca este foro que promete ser un primer escenario común para establecer cooperación y apoyo en la búsqueda de la democracia. El primer paso de una internacional democrática, llamaríamos, o sea, donde los latinoamericanos nos vamos a poner de acuerdo en cómo apoyarnos mutuamente en el tema de la democracia. Democracia que en Cuba ha sido ultrajada y que en varios países de Latinoamérica se tambalea. Y sobre todas las cosas, encontrarnos, que es algo que los gobiernos dictatoriales tratan de secuestrar a sus ciudadanos. El encuentro sin precedente entre miembros de la sociedad civil cubana y venezolana se realizará en Panamá en noviembre, luego de que en septiembre pasado se encontraran en Praga y acordaran una alianza. Es algo que se fraguó en Praga en el evento Foro 2000 que promueve la fundación Bacla Havel y a raíz de la comunicación entre el grupo venezolano de la Mesa de la Unidad Democrática y el grupo pro-democrático cubano que había allí. El tema de la transición, el tema de cómo planificar y estructurar un camino hacia la democracia. Nosotros vamos a aprender del trabajo político de los venezolanos. Los venezolanos participan en las elecciones, los venezolanos se articulan en red. Entre los cubanos estarán Aleaga Pesant, Joani Sánchez, Manuel Cuesta Morúa y Antonio Rodiles, entre otros. Yo pienso que nosotros podemos decirle entonces a los venezolanos, como parte de esa enseñanza mutua, cuáles son los próximos pasos que va a hacer el populismo y ese pensamiento autoritario que se está desplegando en Venezuela. El encuentro, apoyado por Cadal y Foro 2000, pretende eventualmente unir a grupos pro-democráticos de toda América Latina. Una visión un poco más amplia, latinoamericanista, bolivariana, o sea, rescatar a Bolívar para nosotros como tenemos que rescatar a Martí. En efecto, los grupos que participarán en el foro buscan rescatar valores y conceptos que por simple derecho pertenecen a los pueblos de la región.